El gobierno de Santander informó que hasta el próximo 26 de febrero fue ampliado el plazo para participar en la segunda convocatoria del proyecto de Alianzas Productivas para la Vida. Así lo explica la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Rosemary Mejía Serrano. Queremos hacerles la invitación a todas nuestras asociaciones de productores agropecuarios del departamento para que se inscriban en la convocatoria que ha ampliado el Ministerio de Agricultura con el acompañamiento del gobierno de siempre Santander Alianzas Productivas para la Vida 2020-2021 en la fase 2 donde el departamento de Santander cuenta con 16 cupos para apoyar estas alianzas. Los términos de referencia los encontramos en la página del Ministerio de Agricultura www.minagricultura.gov.co donde podrán acceder a términos de referencia y a todos los requisitos para que puedan postular sus alianzas para esta convocatoria. Son aproximadamente 16 asociaciones que vamos a poder apoyar y beneficiar desde el gobierno siempre Santander. Convocatoria que estará abierta hasta el 26 de febrero de 2021. Este proyecto está dirigido a los pequeños productores agropecuarios del departamento y con él se busca incrementar su competitividad y desarrollo empresarial. La convocatoria estará abierta hasta la mencionada fecha para que más asociaciones de productores presenten sus perfiles.